El evento es muy interesante, creo que es una excelente iniciativa de poder poner a todos los peruanos a reflexionar sobre los retos del tema digital. El tema digital está aquí, la revolución industrial, y exige que todos nos adecuemos. Hay que trabajar en ver bien cómo lograr una buena conectividad en todo el país, hay que trabajar en ver cómo las empresas adoptan el tema digital, si realmente queremos enfrentar con éxito esta revolución industrial que está aquí y va a seguir y sin duda va a ser muy relevante para el futuro del país. Escuchar un poco los comentarios, la participación de todos ha sido bastante rico y de verdad que las conclusiones que llegamos fueron de verdad que tomadas como si fueran de algún libro. Es decir, enriquecernos de la experiencia de las 15 o 20 personas que hemos estado en esa mesa ha sido bastante bueno. A mí como moderador, a cada una de las personas como colaboradores, como dueños de empresas, de verdad que ha sido muy muy rico y creo que el beneficio ha terminado siendo bastante bueno no solamente escuchar al speaker, sino un poco revisar las experiencias de todos. Nos pareció súper interesante el diálogo intersectorial porque había representantes del sector público, privado, de la academia, de la empresa, gestores, tanto privados como públicos. Fue súper interesante encontrar que había un acuerdo entre todos en la necesidad urgente de hacer una mejor relación entre la educación básica y la educación superior, y entre la educación superior y el trabajo. Están todos de acuerdo en que hay que empezar por la base de que el problema de la educación superior no se va a resolver en la medida que no se resuelve la educación básica y además en que las competencias digitales necesarias para ser exitosas en la cuarta revolución industrial son ya competencias básicas que deberían adquirir todas las personas.